hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien les traigo una receta rica sabrosa este que va a llevar coliflor papas y otros ingredientes pero ahorita vamos a empezar con la coliflor no se lo voy a poner toda va a ser la mitad nada más miren esta está grandota pero me va a salir la otra mitad para la para otra receta si aquí empezamos ya estamos miren sacando los bajitos de la coliflor bueno ya los tenemos lavados y escurridos y ustedes van viendo la el tamaño de la del gajo necesitamos también 500 gramos de papas ya están peladas sólo ahorita lo vamos a partir en cuadro tan chicas mis papas entonces como están chicas voy a sacar 4 mira 66 cuadritos salieron de ese tamaño y así la vamos a partir todas hasta terminar esta cebolla lo vamos a picar también en un sartén ya esté en el fuego vamos a ponerle aceite le vas a poner aceite del que tú uses ya que tenemos caliente el aceite ya integramos cebolla la cebolla picada aquí ha pasado máximo como un minuto y integramos las papas y aquí amada que se frían bueno mientras la papa se está friendo vamos a triturar 4 ajos aquí está el tamaño de los ajos miren bueno también los ajos lo puedes hacer picadito aquí ha pasado seis minutos que la papa se está friendo integramos los 4 ajos y movemos bien aquí tegramos la poliflor también aquí integramos la poliflor seguimos moviendo todo para que se integren porque también la poliflor tiene que agarrar o un doradito junto con las papas aquí voy a tapar necesitamos un chile morrón de 250 va a ir también picadito si ya necesitan colita de cebollín esa es la cantidad ahorita lo voy a picar aquí ha pasado 20 minutos le vamos a integrar sal ahí al gusto y también le vamos a integrar el pimiento morrón ya bien picadito y movemos miren cómo va agarrando este ese doradito de de rico sabroso se lo recomiendo si te está gustando mi receta te invito a que te suscribas me regales un like y me compartas miren cómo está el doradito pasando un minuto que integre el chile el pimiento morrón integro aquí toda la colita del cebollín cómo se mira y se mira rico se me hace agua en la boca si verdad que le gusta esta receta a mí a los peques les encanta esta receta les fascina y se los estoy cocinando vamos a rayar queso porque le vamos a poner queso yo el que estoy usando o uso en mis comidas son queso manchego está miren bien rayadito necesitamos tres huevos ya que tenemos los tres huevos le vamos a integrar una cucharada sopera y de la cocina de crema agria integramos también pimienta molida y moverlo muy bien a mezclarlo los huevos y la crema todo todo bien integrado rico sabrosa esta receta especialmente miren yo se los recomiendo para las personas que no comen carne o ahora que estamos en cuaresma semana santa todo vamos a moverlo que se integren bien miren qué rica aquí ya está bien cocida la papas bien cocida tapamos otro ratito le ponemos el queso queso manchego y vamos a volver a tapar como le decía aquí ya va el gusto de ustedes tapamos bueno miren aquí nada más van a dar que el queso se gratine ya ven cómo sabe rico sabroso y te comparto te comparto dos recetas para esta para esta temporada cuando tú guste se te antoje lo puedes hacer apagamos bueno ahorita lo vamos vamos a servir miren qué rico que sabroso se los recomiendo miren miren el que es el quesito cómo está y aquí servimos bueno vamos a probarlo miren qué rico sabroso deli deli miren el quesito bien gratinado que rico bueno amigos y así es como ya quedó la receta yo me despido adiós bye hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien bueno yo voy a hacer unas tortitas de brócoli miren de buen tamaño aquí ya lo tengo y tengo 500 gramos de brócoli ahorita lo vamos a llevar al fuego lo lavamos y lo llevamos al fuego aquí ya tengo agua hirviendo ponemos media cucharadita de sal y ya voy a integrar ahorita también ya el brócoli ya está bien lavado ya lo ponemos aquí ahorita tapamos aquí ha pasado siete minutos ahorita lo voy a sacar del fuego apago y voy a colarlo porque el agua donde lo puse a coser me va a servir esta agua para hacerles un molito bueno amigos ya que escurrimos bien ya el brócoli ahorita lo que vamos ya está frío también vamos a empezar a hacer hacerlo chiquitito picadito lo vamos a picar así como lo estoy haciendo ya que ya que picamos bien el brócoli vamos a necesitar 100 gramos de queso ya lo estoy fallando integramos aquí el queso rallado y movemos bien aquí estoy entre integrando avena esta avena la licué aquí está bien licuadita la avena y se también se lo integramos miren aquí le voy a poner mejorana es no le voy a poner sal porque donde puse a cocer el brócoli le puse sal entonces no le voy a integrar aquí lo que le estoy pidiendo es pimienta molida negra les comentaba que donde puse a cocer el brócoli no le recomiendo que lo tiren yo le voy a poner voy a hacer una salsita muy mexicana que nosotros acompañamos aquí nuestras comidas con esa salsita y si vas a hacer si vas a hacer tu sopa de arroz se lo puedes poner también la sopa de arroz le ponemos 4 huevos ya que integramos los 4 huevos vamos a mezclarlo moverlo muy bien ya para empezar a hacer nuestras tortitas de brócoli te la recomiendo que la prepares ahí a tu familia sé que les va a gustar les va a encantar aquí la torta la tortita va a ser el tamaño que ustedes gusten ya tengo mi sartén con aceite caliente y ya empezamos a hacer las tortitas y hasta que acabemos pasando 7 minutos ya empezamos a darle vuelta todas miren que rica sabrosa se las recomiendo si te está gustando mi receta te invito a que te suscribas me regales un like y me compartas así me ayudas mucho ya que le dimos vuelta a todas vamos a dar que pase otros 7 minutos más lo estoy friendo con juego medio bueno ya están listas miren las ya las empezamos a sacar miren rica sabrosa compártame para que así lo puedan ver más personas y así continuamos con todas y miren aquí está su molito lo donde puse a cocer el brócoli con ese licue y es aquí se lo puse el agüita donde puse a cocer el brócoli no lo tire ahora sí que estoy aprovechando todos sus nutrientes del brócoli bueno miren esta salsita lo pueden encontrar cómo hacer patallas capeadas gustan ahí está en mi canal ahí tengo lo que es chile relleno tengo lo que es la pacaya hay este jotes con queso para esta semana santa hay variedad ahí en mi canal de receta ricas sabrosas que sé que no se la no se van a arrepentir de venir a darse una vuelta aquí en mi canal ya terminamos apagamos aquí la estufa miren cómo está de rica sabrosa deliciosa ahí está el quesito miren el queso que puse así que lo van a disfrutar su familia ahorita vamos a servir ya porque la familia ya tiene hambre más los peques ahorita se servimos y así es como quedó ya el platillo servido buen provecho adiós bye